Continuamos con las noticias internacionales. En el año 1910, el 7 de febrero, el rey Eduardo VII de Inglaterra llega de visita oficial a París. El 24 de junio, la tropa japonesa invade en Corea. En este mismo año, el 28 de agosto, se produce la proclamación del reino de Montenegro. El 5 de enzubre, en Portugal, tras el triunfo de la revolución que derrota al rey Manuel II, se establece la primera república portuguesa. En este año se crea la Unión Panamericana, organismo anterior a la OEA. En este año fallecen el 21 de abril, Mark Swain, escritor estadounidense. El 6 de mayo, Eduardo VII, rey británico. El 27 de mayo, Robert Koch, bacteriólogo alemán. El 20 de noviembre, León Tolstoy, novelista ruso. En 1911, el 16 de febrero, tiene lugar en la India el primer transporte oficial de una carga por vía aérea. El 18 de febrero, en Al-Jabad, India, tiene lugar el primer vuelo oficial con correo aéreo, cuando Henry Packet, un piloto de 23 años, entrega 6.500 cartas en la ciudad de Naini. El 19 de marzo, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Un millón de mujeres se manifiestan en Europa. El 31 de mayo, en París, se celebra el primer congreso internacional de normativa aérea. El 22 de junio de este mismo año, en Albadía de Westminster, Reino Unido, se celebra la coronación de Jorge V. El 24 de julio, en Perú, el arqueólogo Jairán Birkham descubre Machu Picchu. El 29 de agosto, Vicenzo, Perugia, roba la guioconda del Museo del Louvre de París. El 29 de septiembre, comienza la guerra itala-turca. En 1911, el 12 de diciembre, fundación de Nueva Delhi. El 14 de diciembre, Roat Amundsen, explorador noruego, llega al Polo Sur. La segunda crisis de Marruecos, entre Alemania y Francia, y Gran Bretaña. Mónaco se convierte en una monarquía constitucional. Se construye el primer avión totalmente metálico por Claudius Dornier. Glyn Curtis construye el primer hidroavión. Eugène Eli es el primer piloto en aterrizar su avión sobre la cubierta de un buque. Fallece el 25 de abril, Emilio Salgari, el citor italiano. 1912, el 23 de febrero, comienza la guerra entre Italia y Turquía. El 1 de marzo, Albert Berry salta de un aeroplano para probar el primer paracaídas. El 15 de abril, en medio de la zona atlántica, termina de hundirse el buque RMS de Italia, a las 2.20 de la madrugada. Se pierde en 15.17 vidas. El 6 de mayo, en Nueva York, sus traguitas realizan una manifestación feminista. El 18 de octubre, se produce el fin de la guerra italo-turca, Primera Guerra Británica. Juego olímpico en el Chocomo, Suecia. Y fallece el 20 de abril, Brahmas Stoker, el escritor británico. En 1913, el 2 de enero, el Imperio Otomano renuncia a su territorio europeo, con excepción de los estrechos, y propone la independencia de Albania. El 11 de enero, Tíber proclama su independencia de China. El 13 de enero, el Papa Pío X prohíbe lo firme del contenido religioso, y considera oro del demonio, y la tradicional exhibición de películas de la Iglesia de los Pueblos. El 2 de febrero, en Nueva York, se inaugura la gran central terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo. El 3 de febrero, estalla la Segunda Guerra de los Balcanes. El 18 de febrero, en Francia, Raymond Poincaré es nombrado presidente de la República. El 18 de julio, el ejército comandado por Francisco Franco bombardea la población civil en Tetuán, Marruecos. El 23 de septiembre, Argentina, por iniciativa desvigilada de los socialistas Alfredo Palacios, se aprueba una ley contra el delito del presenitismo, para proteger a las víctimas de la protección sexual, colocando a Argentina en la vanguardia legislativa de la época. El 1 de diciembre, en Buenos Aires, se inaugura el Suste de Buenos Aires, primera red de trenes subterráneos de Iberoamérica y el hemisferio sur. Rodolf Wilson, presidente de los Estados Unidos. Asesinato de Jorge I de Grecia, premio de literatura a Rabindranath-Tayor. El 22 de febrero, fallece Ferdinand de Sosu, lingüístico suiz. En el año 1914, el 1 de enero, en Estados Unidos, entra al servicio la primera aerolínea regular del mundo, entre Petersburgo y Tampa, ambas en el estado de Florencia, en Estados Unidos. El 6 de enero, Henry Ford, reduce a hora y media el tiempo de montaje del automóvil, modelo T, e instaura la jornada de 8 horas en su fábrica. El 7 de enero de este mismo año, el primer vapor atraviesa el canal de Panamá. El 8 de enero, el Middlet's Hospital de Londres utiliza el radio para tratar el cáncer. El 13 de enero, México suspende el pago. El 2 de febrero, se produce la inauguración en la África Oriental Alemana de la línea ferroviaria de 1250 kilómetros, que une el lago Tanganyika con la capital. El 28 de junio, se produce el asesinato del archiduque y heredero del trono austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotec, en Sarajevo, en el atentado de Sarajevo. El 25 de julio, se transmite el primer comercial en Estados Unidos por la cadena WNBC. Se produce la primera guerra mundial. El 28 de julio, la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia. El 1 de agosto, la declaración de guerra de Alemania a Rusia. El 4 de agosto, la declaración de guerra de Alemania a Francia. El 4 de agosto, también se produce la declaración de guerra de Reino Unido a Alemania. El 5 de agosto, la declaración de guerra de Ochaungría a Rusia. El 23 de agosto, la declaración de guerra de Japón a Alemania. Y el 3 de noviembre, el Imperio Otomano declara la guerra a los países aliados. El Benedicto XV sucede a Pío X como papa. En el año 1915, el 6 de enero, en Inglaterra, el río Tamsi inunda toda la región. El 3 de enero, en Italia, un terremoto destruye por completo la ciudad de Avespan y provoca la muerte de casi 30.000 personas. El 21 de febrero, en San Francisco, California, se inaugura la exposición universal con la participación de 45 países. El 23 de marzo, se publica el real decreto por el que se crea la Universidad de Murcia. El 23 de mayo, Italia declara la guerra al Imperio Ochaungría. Los alemanes emplean por primera vez gases de cloro en la primera guerra clínica. Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad general en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. En el año 1916, el 1 de julio, en Estados Unidos, entra en vigor la denominada Ley Seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Y se producen en este mismo año los siguientes fallecimientos. El 6 de febrero, muere Rubén Dadío, un poeta nicaragüense. El 28 de febrero, fallece Henry James, escritor y crítico literario estadounidense. El 21 de noviembre, muere Francisco José I, emperador de Ochaungría, después de 68 años de mandato. El 22 de noviembre, Jack London, escritor estadounidense. Y el 29 de diciembre, muere Gregory Rascutín, místico y cortesano ruso. Año 1917, 2 de marzo. Se le otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños bajo la ley de Jones. 15 de marzo. Tras una revuelta en Petrogrado, capitán de Rusia abdica el estar Nicolás II, comienzo a la Revolución Rusa. 13 de mayo. La Virgen María se aparece a tres pastoncillos, Jacinta Marzo, Francisco Marto y Lucía dos Santos. 27 de mayo. El 2115 promulga el Código de Derecho Canónico. 12 de junio. El rey Constantino I de Grecia abdica a su hijo Alejandro por presiones ejeridas por Francia. 7 de noviembre. Rusia. Formación de un gobierno revolucionario por los bolcheviques, bajo el liderazgo por Lemus. 6 de diciembre. Finlandia declara su independencia. En 1918, el 2 de enero, en Segovia, se incendia el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Se destruyen numerosas obras de arte. El 4 de enero, Rusia reconoce la independencia de Finlandia. El 6 de enero, Alemania reconoce la independencia de Finlandia. El 2 de enero, Rusia reconoce la independencia de Estonia. El 16 de febrero, Lituania se independiza de Alemania. El 16 de febrero, en Bagdad, Irak, los turcos incendian la biblioteca y queman 20.000 libros. El 23 de marzo, Letonia es independencia de la URSS. El 21 de abril, fallece Manfred von Richthofen. El varón rojo, avilador militar alemán. El 4 de julio, en el Imperio Otomano, el sultán Mehmet VI, asciende al trono. El 18 de julio, asesinato de la familia del zar Nicolás II de Rusia. El 28 de octubre de 1918, se proclama la República de Checolovacia, independiente del Imperio Austrohúngaro. Seguidamente, la población austriaca de Bohemia y Morrabia proclama su unión a Austria-Alemania. El 31 de octubre, Carlos I, emperador de Austria y rey de Hungría, huye tras producirse la Revolución Austrohúngara. Hungría se separa de Austria, por lo que queda disuelto en el Imperio Austrohúngaro. En Suecia se instaura el sufragio femenino. El 9 de noviembre, el Kaisel es forzado a abdicar, proclamándose la República en Alemania. El 11 de noviembre, la Intente y Alemania afirman el armisticio de Compiègne. El 6 de enero, el 6 de enero, en Alemania, fracasa el levantamiento comunista, espartaquista, dirigido por Carles Roser y Jörg Lederbog. 6 de enero, fallece Teodoro Roserbult, XXVI presidente de Estados Unidos. 5 de febrero, David, Charles Chaplin, Douglas y Marie Thiefort forman Unit Artists. 6 de febrero, en Luxemburgo las mujeres obtienen derecho de voto a partir de los 21 años. 19 de febrero, en Francia el anarquista Lois Cauchy atenta infructurosamente contra George Cremant, presidente del Consejo de Ministros. 1 de marzo, los coreanos se manifiestan en favor de la independencia nacional y los japoneses, ocupantes del país, matan a 7.000 personas y detienen a otros 200.000 como medida del escambiento. El 7 de abril de ese mismo año, en Bélgica, 160.000 mujeres firman una petición por el sufragio universal a los 21 años. El 10 de abril, en México, Emiliano Zapata muere en una emboscada del gobierno. El 28 de junio, en París se firma el Trotado de Versailles. El 29 de octubre, se aprueba en Washington el Convenio de la OIT, que limita las horas de trabajo en la industria a 8 diarias y 48 semanales. Comienza la Segunda Guerra Afganda, que dura hasta 1921. Bélgica adquiere Ruanda y Burundi y Burundi. Afganistán se proclama Estado Independiente. Bueno, esto es todo por hoy. Que pasen un buen día. ¿Tú me dices? Hace media hora. He hecho zinc con la cabeza y estaba mirando. En este mismo año, el 28 de agosto, se produce la proclamación del Reino de Montenegro. En 1911, el 12 de diciembre, se crea la fundación de Nueva Delhi. Oh, hostia, no, corta. En 1911, el 12 de diciembre, se fundó la Nueva... Vamos a ver si creó la... En 1911, el 16 de febrero, tiene lugar en la India el primer transporte... Es que como dice cada psicológico, la cabeza... 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 En 1912... ¿Puedo empezar otra vez? En 1918, el 28 de octubre, se proclama la República de Chicolováquia, Independiente del Imperio Ocho-Húngaro. Seguí... ¡Cabón la puta! Me gola... Gracias por ver el video.